Vuelvo a entrar, ¿ok? Esto se llama y dice así Algo clásico de Grupo Nietzsche Siempre viviendo monta, siempre viviendo en Caramá Que se hará la hora que la cosa cante y yo no me aguante Porque conmigo ya no va a más ¿Cómo me quito esta mujer de encima? ¿Cómo me quito esta mujer de encima? ¿Cómo me la quito? Siempre viviendo monta, siempre viviendo en Caramá Que se hará la hora que la cosa cante y yo no me aguante Porque conmigo ya no va a más Sábado en la noche me... Las mujeres están de moda Clásico de Grupo Nietzsche Y en la madrugada con su borra queda, se trepa y me dice que ella es la que manda Atención, atención, le entró agua al bote Si la mujer está de moda Repito, repito, le entró Si la mujer está de moda 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 No está llorando y fuera Pese a la ventana Hay tirado en la calle Pese a la escadera Se trata por la ventana Pese a la ventana Nos vemos esta mañana de también a Hoy Perla fina Sin dudas desde Coacalco Y sonido Divani Divani Otro es otro güey que se llama Divani Que güey es tranza ¡Viva! ¡Dice! Que quería cobrar cinco mil pesos Que me entrevistaran Me entrevistaran ahí en el gráfico ¡No mamar! Unido Divani ¡No mamar! Siempre que pueda Tenga la oportunidad de quemar ese güey Lo voy a quemar Eso no se hace, me cae ¡Qué, qué, qué! ¿Qué, qué, 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 qué. Este es para el original sonido de Ubani Y el otro es Divani el wey Ahora me queda bien clarito, ¿ok? Saludos esta mañana para mi amigo Beto Matanza Sonido Matanza La gran persona de mi amigo Beto Saludamelo por ahí si lo ves, este, perla fina Luz Dile que venga a mi casa y le mate un pollito al wey Ah, mira tu tío, dile que venga a mi casa Por lo menos que vengan a mi aniversario el próximo día 11, ¿ok? Ah, ¡eh, va! Fíjate que me encantaba ir allá a la colonia, a la empresa No, 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 no es la presa ¿Cómo chingar se llama ahí? Donde vivía antes Donde vivía antes mi amigo Beto de Matanzas Se me olvida cómo se llama ese pinche Ese pinche este lugar Pero bueno, dice Dice para Pedro Salcero Ya está con nosotros Buenos días, Pedro Para Juan Aguilar también ya está con nosotros ¡Ah, la laguna! Y la laguna, mi amigo Fíjate que una vez Ya hace muchísimos años ¡Hasta la laguna! Por favor, dos años Gracias